Baila que baila el caporal, que dejas caer por el carnaval Fuiste la reina del caporal, de mi sufrir, de mi penar Amor Para ti mi viejo San, si, oh Dice la gente que por ahí, te burlas de lo que di Dice la gente que por ahí, te burlas de lo que di Y diles que tienes tú la razón, y que me muero por ti Y diles que tienes tú la razón, y que me muero por ti Mírame y no te arrepientas, de lo que pudiste ser Mírame y no te arrepientas, de lo que pudiste ser Ser mi vida y mi reina, y bailar junto a mi Ser mi vida y mi leina, y bailar junto a mi Ahora ya ves, puedo bailar Ya te olvidé Pero lo pagarás Baila que baila el caporal, que dejas caer por el carnaval Mil cascabeles quiero pasar, tanto sufriré, tanto penar Baila que baila el caporal, que dejas caer con tanta maldad Fuiste la reina del caporal, de mi sufriré, de mi penar Ahora ya ves, puedo bailar, ya te olvidé Pero lo pagarás Baila que baila el caporal, por el carnaval Mis cascabeles quiero pasar, que baila el caporal, que baila es la reina del carnaval Fuiste la reina del caporal, de mi sufriré, de mi penar Baila, venga Amor ¿Y qué pasa con esa banda? Uno, dos, uno